Hola, soy Jocelyn Rodríguez de Huguet y les invito a un breve recorrido por la historia de la fotografía. Estas cápsulas llegan a ustedes gracias a la Corporación Cultural de Santo Domingo. En esta oportunidad revisaremos avances y desarrollo de la fotografía. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, las fotografías a color eran pintadas a mano, principalmente con pigmentos, óleos y acuarelas. En 1861, James Clare Maxwell obtiene la primera fotografía a color a través de tres fotografías consecutivas con un filtro de color rojo, azul y verde cada una, para luego superponerlas en una proyección. En 1903, los hermanos Lumière patentan la primera placa fotográfica a color que sale al mercado con el nombre de Autochrome. Esta era sobre un soporte de vidrio basado en un sistema de rejilla de puntos semejante al que posteriormente tuvo la TV a color. En 1884, el estadounidense George Eastman inventa el film fotográfico, usando largas tiras de papel recubiertas con emulsión fotográfica, y en 1889 inventa la primera película flexible y transparente, en tiras de nitrato de celulosa. A partir de entonces, comienza a usarse el rollo fotográfico, marcando un antes y un después en la concepción de la fotografía. Proceso clave, además, para el desarrollo de la cinematografía. En 1935, la empresa Eastman Kodak inventa el primer rollo fotográfico a color, que luego sale al mercado con el nombre de Kodakron, y es utilizado hasta el año 2009. En su versión por ACFA, creada en 1936, fue llamada ACFA Color. Por otra parte, en 1920, el fotógrafo e inventor alemán Oscar Barnack introduce al mercado la cámara leica, presentando un nuevo formato de película, el de 35 milímetros. Este formato revoluciona la industria fílmica, ya que abarata los costos de fabricación de las cámaras y permite su popularización. A mediados de 1920, aparece en Alemania el movimiento Nueva Visión, que propone la fotografía con sus propias leyes y técnicas, difundida por el artista Mohol Inagi y la Bauhaus, que proponían que no se trataba de la reproducción de la realidad, sino que de retratar su esencia. Por otra parte, el surrealismo, fundado por André Breton en 1924, sostenía que la vista era el sentido preferente. Aquí son característicos los rayogramas o fotomontajes de Man Ray o de André Quertés, que ampliaron los límites de la fotografía. Algo semejante sucede con el danaísmo, donde es importante destacar los fotomontajes de Hannah Horsch, que expresaron una fuerte crítica social y política a la época. La fotografía de guerra y, posteriormente, la llamada época dorada del fotoperiodismo entre 1930 y 1950, que coincide además con la Segunda Guerra Mundial, es el tiempo en que se producen importantes avances tecnológicos en la fotografía. Nuevos referentes aparecen en la fotografía, como la célebre figura de Robert Capa, dupla creada por Fittman y Gerda Taro, quienes firmaron bajo este seudónimo para registrar diversos sucesos bélicos. Por otra parte, Henri Cartier-Bresson introduce una nueva forma de comprender las imágenes bajo su idea de atrapar el instante decisivo. Este funda en 1947 la empresa Magnum, una de las primeras cooperativas en el mundo de la fotografía, incorporando un nuevo modo de trabajo al entregar mayor independencia en la autoría, elección de temas a documentar y participación en la edición y publicación de las fotografías. Es en esta agencia donde se incorpora a trabajar uno de los mayores referentes de la fotografía nacional, Sergio Larraín. En 1959, el único chileno y primer latinoamericano en trabajar en ella, donde realiza diversos reportajes. Otro de los referentes nacionales importantes a destacar es el trabajo de Lola Falcón, considerada una de las pioneras latinoamericanas de la fotografía de calle, con un amplio trabajo. Sus imágenes destacan un cruce entre el loz documental y la vista estética que registra diversos lugares del mundo, escenarios, personas y paisajes. Así, este periodo, que comprende la primera mitad del siglo XX, posiciona la fotografía como un arte popular y profesional, que documenta los diversos avances industriales y sociales de estas épocas, y que además se posiciona con un lenguaje propio dentro del arte. Gracias por haberme acompañado, espero les haya gustado, y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!